Venga, venga, recoged este desastre y Marlon Brando llega en 15 minutos. Venga, vamos. Observé que casi todos los hombres nos tratan como a putas. Y decidí ser la reina de las putas. Hola, bien conocido. Hay hasta quien duda de mi existencia. Otros creen que soy un hombre. ¿Por qué debo contratarla? Usted tuvo una idea genial. Ir a donde está el dinero. Me convertí en una institución. Y cuando empiezas a ganar pasta, aparecen las hienas. Me vi obligada a colaborar con los de inteligencia. La falta de alguien de confianza es un poco pervertido. Está usted al servicio de Francia. Favor, por favor. Hablo de las fotos en diplomático. Mis chicas tienen talento. ¿Y qué? ¿Te han pagado? 200.000. ¿Qué haces aquí? Tú te has subido el poder a la cabeza. Ya lo sé. Alégrate de seguir, cómpida. Te has ganado muchos enemigos. Es un asunto de estado. ¿Lo comprendes? Ser la proxeneta de la república era peligroso. Nadie me podía parar. Y una mierda, el final. Los tiempos cambian, Claude. Pero de momento la jefa se... Y un asunto de novia. Y un asunto de novia. Gracias por ver el video.